Música Bienvenidos a un nuevo programa de Sociedad Gabriela. En este programa nosotros podemos conocer todo lo que es la Escuela Gabriela Mistral. Y para comenzar este ciclo de programa hemos invitado al director Don Luis Flores Matamala, quien en realidad nos invitó porque estamos en su oficina donde él trabaja todos los días aquí en la Escuela Gabriela Mistral. Bienvenido al programa Sociedad Gabriela, director. Buenos días Jimena y a todos los integrantes del canal y la radio y en general a toda la comunidad escolar de la Gabriela Mistral. Don Luis, para que la gente lo conozca más en su casa, usted es bien conocido aquí en Tomé, pero sin embargo, ¿cómo usted partió con esta vocación docente? Nos gustaría conocer un poco más de eso. Bueno, en el año 75 yo estaba haciendo práctica en la fábrica Belladita como tornero y salí, digamos, dentro de los 40 estudiantes que por primera vez iban a estudiar pedagogía en la Universidad de Concepción, la Facultad de Educación, y salí en el número, me recuerdo, entre el 12 y el 15, en la sede central, porque hubieron en Chillán y en Los Ángeles y en la sede central. Pero yo veía la imagen de mi profesor Gastón Díaz Astander y la profesora Sonia Busto, que no habían terminado el ciclo y quería yo ser su discípulo y terminar un ciclo, llegar más allá de lo que proyectaba mi profesor Gastón, con el cariño que los tenía a más de 45 niños en la escuela, el número uno, que se llamaba en ese tiempo, hoy día, Escuela República del Ecuador. Ya. Y ahí, bueno, comenzó con... Siempre había tenido como esta vocación, este gusto por enseñar, porque aparte de director, usted tiene que haber empezado mejor como profesor. Cuéntenos esos inicios. Bueno, egresé de la Universidad de Concepción en el año 79. Inmediatamente tomé el bus en busca de un rumbo de trabajo y llegué a Rancagua y de Rancagua me mandaron a San Fernando, en la, digamos, la dirección provincial, y ahí luego a Tingiriricalto, en la escuela F411. Y ahí trabajé durante un año y medio para luego trasladarme a Santa Valentina, a un sector rural de Chimbarongo. Y ahí tuve medio año para luego, antes de los traspasos, venirme a la comuna de Tomé, porque primero echaba de menos mi comuna, segundo echaba de menos mi familia y también las actividades que yo desarrollaba comúnmente aquí en Tomé, como era el fútbol. Claro. Hablando del fútbol, cuéntanos un poco más cómo usted también se integra a otra parte importante, bueno, la educación y también el deporte aquí en la comuna de Tomé. Bueno, una pasión, que lo ha llegado desde los ocho años cuando empezamos a practicar en los grandes gimnasios que tuvo Tomé, como el gimnasio Fía, que hoy día es la Casa de la Cultura, el Marco Serrano y el gimnasio Werner de Bellavista. Y ahí nace la pasión y nace jugar por el barrio, por el club deportivo frutillero. Entonces, desde esa época yo he participado, he sido encargado de serie, de la directiva, pero nació este nuevo apetito, digamos, personal de ser un dirigente comunal. Y luego de algunas cosas que pasaron en la asociación, tuve que asumir, porque yo era el vicepresidente y tuve que asumir como presidente. Creemos que junto a todas las directivas y todos los clubes deportivos, los presidentes, la directiva, los jugadores, que vamos a mejorar el campeonato de fútbol en la comuna de Tomé. Y con el apoyo de las autoridades, espero que lo mejoren también las canchas para desarrollar verano e invierno. Y más allá de eso, Jimena, yo creo que las canchas tienen que estar a disposición de las escuelas para que los niños también desarrollen el deporte y no anden en horas libres o blandas haciendo otras cosas indebidas. Usted es un hombre que uno lo ve en el aula, lo ve en los pasillos, siempre como en movimiento aquí dentro de la escuela y también en el deporte. ¿Cómo le alcanza el tiempo para eso? Porque aquí en la escuela es mucha responsabilidad, son muchos alumnos. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, tengo una familia que acepta, digamos, que desarrolle esta actividad porque la llevo la sangre. Yo creo que, en primer lugar, yo me levanto. Yo en la mañana venía a trabajar por los... La prioridad son los alumnos, ¿me entiendes? Para mí yo trabajo por los alumnos, digamos, a todo nivel. Tengo equipos bastante buenos, digamos, profesores muy buenos, apoderados que acompañan a la educación, que en gran mayoría acompañan a la educación para sus hijos, que es el progreso. Y qué mejor decir que los profesores, los asistentes, y felicitar también al personal de apoyo que tenemos en la escuela de Lee. Estamos en la categoría alto por la agencia de calidad y no cualquier escuela está en esa categoría hoy día. Yo creo que, bueno, usted, aparte de ser director, usted llegó a director siendo también un maestro de maestros, ¿cierto? Como que superó todas las etapas de las evaluaciones en forma bastante satisfactoria. Cuéntanos un poco qué significa para usted la evaluación docente, ¿está de acuerdo con ella? ¿Qué opina de eso? Mira, hay parte que estoy de acuerdo y parte que no estoy de acuerdo. Desde la pregunta que me haces tú anteriormente, ¿cómo llegué a ser maestro de maestros? Bueno, la historia dice que fui Luis Flores Matamala, profesor en ese tiempo de la escuela de San Caldito, fue el primer ganador de la EPE, de la Asignación de Excelencia Pedagógica en la Cómula. Y después tuve que igual trabajar, dar pruebas de conocimiento, portafolio, confesionarlo, ¿me entiendes?, hacer estudios de casos. ¿Conoce muy bien esa área? ¿Y qué opina de eso? Bueno, en parte yo creo que los profesores tienen que evaluarse y los directores tienen que evaluarlo, pero lo que no estoy de acuerdo es la forma como lo evalúan, porque un instrumento como ese del portafolio, un profesor puede ser muy bueno y puede ser muy mal a la categoría que salga. Entonces yo creo que los directores y el equipo académico de la escuela, junto con una relación, deben tener un gran porcentaje de lo que debe opinar de un profesor, en qué categoría debe quedar, porque los riesgos son muy grandes. La evaluación docente, al profesor lo puede, disculpando, dejar por muchos años en una categoría, que no es la correcta, porque ellos, por ejemplo, tienen muy buenos resultados, algunos, y en la evaluación docente no salen bien. Claro, porque es un momento, una clase, a lo mejor es como... Estoy de acuerdo en que se haga una evaluación a los docentes, pero el instrumento que se está utilizando no estoy de acuerdo. Usted, a lo mejor, bueno, ya superó toda esa etapa y a lo mejor pudo haber optado por la educación particular. ¿Por qué eligió la educación pública? Es que yo le debo la educación pública. Yo me emociono cuando, por ejemplo, con su pregunta, desde la niñez y de la juventud, yo estudié la educación pública y mis hijas también han estudiado la educación pública. Entonces yo le debo, y yo tengo que pagarles con mi humilde conocimiento, con mucho respeto, con una buena convivencia, con mis fortalezas y debilidades, yo tengo que devolverles la mano a mi país. Y yo entonces tengo que construir para que algún día estos alumnos que han estado junto conmigo, ya sean en las diferentes escuelas que yo he administrado o ha sido profesor, algún día lleguen a alcanzar ellos una dirección de una escuela o mucho más. O personas que han trabajado, porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, hoy día, en la escuela que yo he administrado, y actualmente hay un potencial enorme que en algunas personas a veces no se cree en el potencial que tienen. Y van a ser, a lo mejor, a futuro, grandes administradores o van a trabajar en la parte de la unidad técnica o van a ser los coordinadores de convivencia, de integración. Hay mucho potencial. Lo que pasa es que el maestro o el profesor o la profesora, como lo podríamos decir hoy día, tiene que creerse en lo que ellos son. Y yo me he dado cuenta aquí, mire, de 50 hay más del 50% con grandes potenciales. Los otros tienen que hacer una mirada profunda de cómo es lo que se requiere y la sociedad es lo que se requiere hoy día. La sociedad, los pueblos, están muy educados, entonces están exigiendo mucho más. Y los profesores tenemos que hacer una renovación también. Hablando de eso mismo, porque usted, como director de la escuela, llegó con el método de la alta dirección pública y ahí se requiere, para poder hacer una buena gestión, ser un buen líder. ¿Cómo llega usted a ser un buen líder aquí en la escuela? ¿Cuáles son las características que debe tener para poder gestionar una escuela tan amplia como la de nosotros? Es muy grande la escuela. Es muy amplia, con una vulnerabilidad, digamos, social, cultural, económica, muy alta. Pero eso no implica que nosotros, con el liderazgo, digamos, democrático, pluralista, distributivo, podamos hacer una gran gestión y una gran dirección, porque las clases están ahí. Yo creo que la dirección, con mis fortalezas y debilidades, la dirección también de la escuela, porque es reconocida ni es nacional, es reconocida ni es de las grandes autoridades que dirigen el Ministerio de Educación. Hace poco, mira, yo tengo ya recibido un premio a Santiago, me va a analizar en el mes de abril, o ya por junio, un premio por la gestión, por los directores, digamos que son reconocidos por el Ministerio de Educación y la agencia de calidad. A mí se me comunicó ya eso, pero eso nos gravita a uno del respeto que tiene que tener, porque hay mucha gente que está detrás de uno que sabe mucho más. Entonces, la filosofía de Sócrates me llega a mí. Yo no sé nada, pero trato de que estos niños... Un aprendizaje mucho. Claro, y de muchos, pues si aquí yo aprendo, mira, agradecimientos totales para la gente de los proyectos, porque es una escuela limpia. Dos, agradecimiento totales para todos los asistentes de la educación que tragan, profesionales, administrativos, para docentes, auxiliares, porque la escuela marcha, con fortaleza y debilidades, pero marchamos. Nos buscamos los negativos, el 99% nos buscamos los negativos, porque uno nunca tiene que decir que estamos tan bien, porque siempre vamos buscando que esas debilidades convertirlas en fortalezas, y buscando que el bien común de todos. Los profesores para mí son de calidad, pero también tienen que tener también la meta de decir, a esta yo quiero llegar. Porque acá es una meta común, como dice usted, y también la meta individual, que tiene que alcanzar uno. Porque el que se ha quedado dormido, le atrae el problema, en el futuro cambio del ministerio, ¿me entiende? Acá, bueno, en la escuela, usted ha hablado un poco de la vulnerabilidad, y también en la escuela está acogida la nueva ley de inclusión. ¿Cómo ha sido incorporada esta ley de inclusión? Venían desde antes preparándose la escuela, ¿cómo ha funcionado eso? Mira, en la parte de la ley de inclusión muchos hablamos, pero nos la conocemos bien, porque hay poca capacitación en ella, ¿me entiende? Pero nosotros lo que hacemos a través de la dirección de los inspectores generales, de los profesores, tratamos de incluirla antes. Entonces, como fue la ley de inclusión, es ley hoy día que tenemos que incluirla. Imagínate, mira, alumnos no podemos negarle matrícula a nadie, en primer lugar. Dos, el decreto 63 tenemos que llevarlo a cabo. Y cuando hablamos de ley de inclusión, hablamos de todo. De todo. Del director hasta la última parte. Todos tenemos que estar dentro de la ley de inclusión, porque la ley de inclusión, ¿qué paradigmas tiene? Es decir, el no copago, no puede haber selección, ni discriminación, ¿me entiende? Los alumnos con necesidad educativa tienen que ser atendidos. Entonces, es una serie de partes que tiene la ley de inclusión, que nosotros tenemos que irla conociendo y irla aplicando dentro de la escuela. Y en eso estamos. Estamos aprendiendo junto a ella. Y hablemos también, sigamos hablando un poco de la escuela, en cuanto a los proyectos que hay en la escuela, los que se han ido cumpliendo a poco. ¿Por qué la escuela Gabriela Mistral es tan reconocida en nuestra comuna? Mira, la escuela Gabriela Mistral es reconocida porque tiene varios sellos. El primer sello, yo pienso que es la calidad profesional que hay de todos los profesionales que trabajan en la escuela. Voy a hablar general, porque se me puede escapar a alguien, ¿no es cierto? Lo segundo, está dirigida bien. Tiene una dirección y tiene gestión. Dos, digamos, los profesionales de la educación estamos completos. Imagínate que una escuela municipal como esta, que tenga dos duplas psicosociales, que tenga una orientadora, tenga dos fonodiólogos, tenga un quinesiólogo, tenga dos ten, ¿me entiendes? Tenga una radio y una televisión. Algunos, es lógico, no les van a gustar, pero salen muchos, dolen niños, hay dos periodistas, son todos profesionales, las dos periodistas, los camarógrafos, ¿me entiendes? Los editores, los diseñadores. Tenemos una escuela que se proyectó para el futuro, porque hoy día estamos en la escuela de la tecnología, de la informática, entonces la escuela Gabriela Mistral se adelanta a este proceso, ¿me entiendes? Y proyecta la escuela del futuro, porque una escuela que no tenga nada, y que no proyecte nada, con profesionales que tienen que estar incluidos, como son los de la radio y la televisión, como son los psicólogos, la asistente social, que no es una, son dos, dos fonodiólogos, un quinesiólogo, dos ten, para el cuidado de los niños que puedan sufrir algún accidente de la escuela, y mucho, completísima la escuela. O sea, todo el beneficio, todo el beneficio de un mejor aprendizaje, los niños, de buscar esa misma estrategia, porque, bueno, yo creo que igual es importante decirle a los apoderados, que muchas veces se critica a la GEC por un asunto de que son más horas de clase, pero aquí la escuela le ha dado la posibilidad a los niños de tener talleres que potencien sus otras habilidades, cuéntenos un poco de eso. Mira, la idea de los talleres es sacar a los niños de los contenidos, entonces, desde la mirada esa de que el niño sea un niño integral, porque la escuela tiene las condiciones, a través de la subvención escolar preferencial, que gracias a Dios se vino a quedar, porque no tendríamos, tendrían que pagarlo todos los apoderados, y aquí la escuela ayuda mucho a la comunidad, no solamente la escuela Gabriel Amistad, en Chile en general, por ejemplo, con, digamos, partiendo de la juventud, la alimentación, es una economía para el hogar, los útiles escolares, que tienen que llegar, han llegado todos los años, pero ahora se retrasó un poco la locomoción de acercamiento, ¿me entiendes? Y muchos otros beneficios que los niños tienen a través de las asistentes sociales, como son lentes, como son buzos, ropa que se les compra a los niños, que están, pero en vulnerabilidad total, comprobados por su, en el código de, digamos, que están dentro de ellos, en la oficia. Hay una gran preocupación, hay una gran preocupación, por eso, por eso también es que, yo creo que muchos papás están muy contentos de tener a los hijos aquí, porque, lamentablemente, la situación económica de todos es distinta, entonces, tener la tranquilidad y que el hijo viene a clase, que va a tener su desayuno, después su almuerzo, si le falta algo de su uniforme, lo va a tener gracias a todos estos beneficios. Jimena, disculpando, la escuela tiene dos claves, que es la misión y la visión, y la escuela, digamos, desde el punto de vista de la visión, tiene que ser una escuela líder, teniendo todas las condiciones y todos los dineros, y todo, tiene que ser una escuela líder, ¿me entiendes? Entonces, desde esa mirada, forma ahora, como dijiste tú, inclusiva, integradora, basada en qué, en el paradigma nuevo, de un sistema educativo de calidad, ¿no es cierto? Y es la misión, nosotros tenemos que desarrollar al alumno integralmente, ¿me entiendes? Cuando digo alumno y alumnas, me entendí, respetando todas las diferencias individuales, la escuela que abre la ministra, tiene que tener esa mirada, de que este niño, del barrio de Tomealto, necesita una escuela de calidad, y a eso tenemos que llegar. Para poder desarrollar todas las potencialidades, y además que tener una gran expectativa, con el niño, porque muchas veces a la educación pública se la ha criticado justamente porque tiene su expectativa, a lo mejor baja, pero aquí en la escuela, la expectativa sobre el niño es alta, porque uno busca... Hay una mirada equivocada, hay una mirada de la gente, como macro, como común, una mirada que la escuela pública es mala, es como mirar que la escuela pública en Estados Unidos es mala, en Finlandia y en todos lados, ¿no es así? Porque los alumnos que crecen de octavo, por ejemplo, yo tengo mi conocimiento cuando fueron a dar las pruebas, dentro de los diez primeros habían cinco alumnos de la escuela Gabriela Mistral, en matemáticas, o en lenguaje, pero estaban ahí, dentro de los diez primeros, cinco alumnos eran de la escuela Gabriela Mistral, entonces, a veces pasan casos, pasan casos... no es el caso acá, no sé contarles a los apoderados que acá en la escuela Gabriela Mistral, los niños tienen cosas que a lo mejor en otro colegio no lo tienen, por ejemplo, lo mismo de la alimentación, lo mismo de las tecnologías, tienen laboratorios con los computadores nuevos que llegaron este año, y eso, y como dice usted, a cargo de profesionales, entonces, se le da un plus a la educación acá en la escuela. Nosotros tenemos todos los... yo creo que no tenemos nada que envidiarle a ninguna escuela particular en Chile, y si ellos han venido, muchos directores o personalidades, han venido y han quedado asombrados de lo que tiene esta escuela municipal, y han servido de ejemplo, porque la Agencia de Calidad, que les haya sacado ocho prácticas, que en Chile a cortar de ahora, de abril, van a ser replicadas en todo el país, es por algo. Entonces, la escuela Gabriel de Mistral está catalogada como una escuela de alto nivel, a nivel país, y no lo quiero decir comunalmente, a nivel nacional, porque yo he recibido referencias, a nivel, la subsecretaria de Educación Felicitaciones, de la ministra de Educación Felicitaciones, por la escuela, Ceremi, directores provinciales, y mucha gente que conoce. Entonces, ver a la escuela municipal como, que no educa, como la que está llegadita, no va a la educación en fase, porque tenemos experiencias, experiencias de los logros que hacer un seguimiento de los alumnos que crecen de la escuela particular y hacer el seguimiento hasta donde llegan. Y los alumnos de la escuela municipal hasta donde llegan. Director, usted ya lleva el tercer año de su... Cuarto, empecé. Empecé el cuarto. Cumplir los tres años el día 14 de marzo. Cuéntenos un poco, bueno, usted ha logrado varias metas acá en la escuela. ¿Qué metas le faltaría por cumplir? Yo creo que antes que cumpla mi ciclo, yo creo que el gimnasio y la reparación de la tesiumbre con todos los ventanales y más baños para mis alumnos y para los profesionales de la educación es mi meta. En esa es la parte de infraestructura. Pero en la parte de resultados mejorar ostensiblemente los cince en sexto en lectura y escritura y en octavo en lenguaje. ¿Me entiendes? Esas son las metas académicas. Y ver que una de las metas para mí es trabajar este año y el otro año es ver más a la persona. No al profesional. Conversar más a la persona. Pero sin dejar de lado del compromiso profesional que cada uno tiene en la parte laboral de monitoreo y seguimiento. Pero yo me quiero abordar más a la persona no al profesional. Al profesional ya le dije la directa ahora tengo que hacer monitoreo y seguimiento. ¿Me entiendes? Ya sean profesores alumnos personal que trabajan todos en la escuela. Pero tenemos que dedicarlo más a la persona a la buena convivencia a la humanidad a ser solidarios. Ese sería como el sello final. Cosa que cuando yo dé el paso y tenga que irme de la escuela algún día alguien en la sala de profesores en un rincón en un pasillo se va a acordar de mí. ¿Me entiendes? Porque yo voy a hacer hasta el último día leal con todos los profesionales que traes en la escuela jugármelo hasta el último tendré mis debilidades como todas personas pero esa parte yo no la chanzo. cuando esté en otro lugar si Dios lo quiere o la autoridad se den cuenta a lo mejor como digo yo con mi FD se den cuenta a lo mejor que perdieron a una gran persona a un gran profesional y es tarde porque no le van a poder recuperar porque la marcha uno busca mejores horizontes y uno ha sido pretendido si yo no tengo tapujos y si la toda mi comunidad tomé he sido pretendido por varias municipalidades para ir a hacerme cargo de algunas cositas digamos dentro de un departamento de educación pero también a lo mejor el cambio del traspaso se puede hacer rápidamente y el ministerio me dice don Luis Flores lo necesitamos penco lo necesitamos tancahuano lo necesitamos ¿por qué? porque con su liderazgo usted queremos que ayude en otro lado o queremos que se haga cargo de esto bueno y después que llegue la jubilación no más puede ir a descansar a otros negocios desde esa mirada don Luis bueno ya terminando el programa quisiera que le dijera a los apoderados en realidad la comuna de Tomé ¿qué mensaje usted le dejaría a ellos acerca de su visión de la educación acerca de lo que nuestra escuela es y por qué es una de las grandes de nuestra comuna yo lo invitaría en primer lugar invitaría a todos los directores de la comuna de Tomé a reunirlos para mejorar y compartir nuestros liderazgos donde hay experiencias exitosas compartirla lo segundo lo invitaría también no solamente a los directores a toda la jefatura a reunirse en una red de apoyo donde puedan haber pasantías digamos de un colegio a otro ya sea con profesores asistentes de la educación profesionales a compartir las experiencias novedosas que tienen algunas escuelas y que le servirían a todas las escuelas municipales de la comuna lo segundo le haría un llamado a todos los alumnos que Tomé lo necesita alumnos y alumnas desde los liceos a las escuelas básicas que me están escuchando que le hago un llamado Tomé lo necesita Tomé necesita una buena educación pero ustedes tienen que hacerse su propia educación y ser profesionales que tome exportes grandes profesionales o grandes estudiantes que lleguen a la universidad para que sean profesionales ese es un llamado que le hago no perder la oportunidad grande de tener todo gratis y no llegar a hacer a alguien en la vida un llamado a todos los estudiantes de nuestra comuna también le quiero hacer un llamado especialmente los padres apoderados que cooperen con la educación de la escuela que se utilice los eslogans por ejemplo de los sellos que tiene la escuela dentro de los transversales o los valores por ejemplo primero una buena comunicación con la escuela segundo el respeto que tenemos que tener todos los que estamos los agentes educativos en la escuela que sean los alumnos los profesores y los padres apoderados el respeto la propia escuela donde tú estás ¿me entiendes? y el tercero que sean integradores positivos ¿me entiendes? que busquemos las soluciones que busquemos el buen diálogo y decirle que la escuela es una escuela abierta a la comunidad que se pueda conversar ya don Luis bueno con estas palabras estamos despidiendo y agradecerle a don Luis este tiempo porque es un hombre bastante ocupado y agradecerle el tiempo para que nos ha dado nuestro programa Sociedad Gabriela y a ustedes los esperamos en otro capítulo de este programa que va a ser una serie donde podría conocer cada día más a nuestra escuela Gabriela Mistral muchas gracias